Me llamo María de Luz, mil años de cuna cruz, mil voces que tengo en el alma son cantos en alas de la juventud, mil voces que tengo en el alma son cantos en alas de la juventud. Yo soy de manos ajenas, mis hijos no saben de mí. Aquí escondida en los barrios de americanos guardo mi sufrir. Aquí escondida en los barrios de americanos guardo mi sufrir. Aquí en esta planta ruidosa mis dedos aplican su bien. No pienso en hogar ni futuro, solo me conformo con lo que me ven. No pienso en hogar ni futuro, solo me conformo con lo que me ven. Aquí en esta cocina, en esta ciudad donde estoy. ¿Qué nombres tan más complicados les dan a los tacos de donde yo soy? ¿Qué nombres tan más complicados les dan a los tacos de donde yo soy? ¿Qué nombres tan más complicados les dan a los tacos? La vida del norte me da. Los sueños que traigo conmigo, quizás algún día se me cumplirán. Los sueños que traigo conmigo, quizás algún día se me cumplirán. Recuerdo ranchito y ganado, sonrisa y orgullo de ayer. Mi altarcito salado de llanto, por tantas marías queremos deser. Mi altarcito salado de llanto, por tantas marías queremos deser. Yo rezo a mi madre la tierra, la vida y a la libertad. Yo busco a mi hermana justicia, la paz y cultura y felicidad. Me llamo María de Luz, mil años de cuna cruz. Mil voces que tengo en el alma son cantos en alas de la juventud. Mil voces que tengo en el alma son cantos en alas de la juventud. Mil voces que tengo en el alma son cantos en alas de la juventud. Mi artista es el alma son cantos en alas de la juventud. Gracias por ver el video